Nada me salva Cierro los ojos y veo tu cara Esta puta agonía me mata Y no sé qué hacer, sin ti no estoy bien Conocí el fondo de mil botellas Con mil otras pasen noches buenas Pero encontré que ninguna de ellas Se compara a ti Tiré miles en el pultero Pero aún así no me convenzo Que exista un cuerpo más perfecto Que el que me diste a mí Diego varias noches sin dormir Porque estoy solo y solo pienso en ti Demasiado tiempo te invertí Y no me queda nada si no estás aquí Por ti Fue por tu indiferencia Que hoy pierdo la cabeza Pierdo la cama Sin saber con quién compartes tu cama Fuck Fuck 1818 Tira miles en el pultero Pero aún así no te supero No existe un cuerpo más perfecto Que el que me diste a mí Que el que me diste a mí Llevo varias noches sin dormir Llevo varias noches sin dormir Porque estoy solo y solo pienso en ti Demasiado tiempo te invertí Demasiado tiempo te invertí Ya no me queda nada si no estás aquí Por ti Fue por tu indiferencia Que hoy pierdo la cabeza Pierdo la cama Sin saber con quién compartes tu cama Pierdo la 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 cama